Hoy, voy a pedir, a partir de hoy y también la semana que viene, voy a pedir, voy a preguntar cuáles son las objeciones que hay. A propósito de la definición de homología, sería interesante poner esta definición a la prueba y ver cuáles son las objeciones que aparecen. Porque es un poco curiosa como definición. Yo ya he explicado por qué, porque para la homología del trébol, la pregunta que me hacía Christian Léger, que era un amigo de Michel Tomé y de Pierre Souris, y yo me preguntaba cómo decidir el número de bretelles entre los objetos y dónde agarrarlos. Yo no sé si esto es inteligible para ustedes. ¿Ustedes quieren más precisiones? Cuando se trata del nudo borromeo, hay tres redondeles. Entonces hay tres bretelles. Para que todo el nudo se deshaga entre un borromeo y su simétrico. Lo que asegura la relación de reflexividad de la homología, la relación de homología, que se hace es reflexiva en el caso del nudo borromeo. Entonces, luego, el problema es, ¿es siempre reflexiva? Para todo objeto. ¿Para todo objeto? Por ejemplo. ¿Por qué la reflexividad es importante? Porque es la primera condición de la definición de una relación de equivalencia. Y luego hay otras dos propiedades para una relación de equivalencia. Es luego la simetría. La simetría que dice que si un objeto X es en relación con un objeto Y, si un objeto X es puesto en relación con un objeto Y, y bien, ¿est-ce que Y es en relación con X? Entonces, ¿Y está en relación con X? Porque en las relaciones de orden, no es simétrico. Porque en las relaciones de orden, eso no es simétrico. Entonces, son propiedades de relación de equivalencia. Y luego está la transitividad. Es decir, si X está en relación con Y, esto quiere decir que si X está en relación con Y, y que Y está en relación con Z, entonces, ¿X está en relación con Z? Es decir, que hay bien una transitividad de relaciones que permiten la transición directa de X a Z. Son las tres propiedades que definen las relaciones de equivalencia. Y acá, nosotros estamos en álgebra. Porque las relaciones binarias, trinarias, o con más cantidad de argumentos, es álgebra. Entonces, las relaciones con un solo argumento, Y después de Frege, bueno, él discutió mucho esta cuestión, es el concepto, después de Frege. Frege propone que los conceptos son relaciones proposiciones. Frege propone que los conceptos son relaciones proposicionales. Y él incluso las llama funciones proposicionales porque no hay más que una sola única variable. Y aquí, entonces, elementos extremadamente simples. Entonces, hay preguntas que hay que hacerse que hay que hacerlas en función de aquello que se quiere definir. Porque si hay relaciones de equivalencia, hay clases de equivalencia. Gracias a estas tres propiedades de la relación de equivalencia, se puede definir que hay clases de equivalencia. Ustedes pueden hacerme preguntas acerca de todo esto, si ustedes quieren que tienen precisiones suplementarias, y para ello hay dos maneras de hacerlo. O bien, ustedes son serios, y van a buscar en libros, o incluso en internet, que hay acerca de las definiciones. Sí, de las propiedades. De las propiedades. De las propiedades. Y en libros de matemáticas de la enseñanza secundaria, se encuentra esto. Pero también en los libros de enseñanza secundaria se encuentra esto. Ah, ¿puedes volar un libro a sus hijos o a sus cousins? Le pueden robar algún libro a sus hijos o a vuestros sobrinos. Si ustedes son valientes. Si ustedes son valientes. Si ustedes son valientes. Si ustedes son valientes. Pero si son perezosos me pueden hacer las preguntas a mí y así ustedes no tendrán el miedo de leer y podrán y escucharán. Porque leer asusta mucho. Porque de repente el papel y la tinta se ponen a hablar. Y eso es muy inquietante. La lectura es una forma de animismo. Ustedes tienen la lengua que les salta a la cara. Y eso hace significantes en la cabeza, en el cuerpo. Las palabras escuchadas por las orejas. Entonces, hay varias maneras de hacer. Entonces, yo los invito a plantear preguntas, pero también a estudiar de vuestro lado y así plantear objeciones. Bueno, bueno. Gracias a la relación de estos nudos de un solo hilo con la cadena de tres hilos. Y esa homología también será definida gracias a la homología entre las cadenas de tres hilos. Es eso, lo principal de aquello que yo he dicho desde el comienzo aquí. ¿Cómo respondí a la objeción de Cristian Léger? ¿Cómo respondí a la objeción de Cristian Léger? A la prueba de las relaciones en álgebra. Ver si podemos llegar a definir una relación de equivalencia. Que responda sí o no, no es lo importante. Lo importante es qué se hace con ello. Es decir, si hay o no hay una definición de la relación de equivalencia. Una relación de equivalencia. En un caso, será diferente que en el otro. En el caso de una relación de equivalencia que esté establecida, y bien hay automáticamente clases de equivalencia. Automático quiere decir que es deducible o calculable a partir de la misma cosa que los movimientos de Redemeister, pero eso en lógica se llama una deducción, es decir, un cambio de escritura, y que conserva la verdad. En cambio, en topología, el movimiento de Redemeister conserva el objeto no en el espacio, físico. En cambio, en topología, el movimiento de Redemeister mantiene al objeto en el espacio físico. Pero si yo agrego el movimiento en los movimientos nudos, no es el objeto físico el que está conservado. Es la cadena subyacente, es el no nudo contenido. Los enlaces, los no nudos contenidos, que son conservados por los movimientos nudos, que ellos no tocan, no cambian los enlaces. Eso quiere decir que los nudos que no tienen enlaces, con los movimientos de Redemeister, siguen no teniéndolos. Eso conserva el aspecto nodal, caracterizado por aquello que yo he propuesto que se llame no nudos. Ahora, ¿eso les puede parecer extraño hacer una teoría de los nudos a partir de los no nudos? Los no nudos permiten calcular, justamente, cuántos nudos hay. Lo que yo he llamado número de nudos es la cantidad de movimientos que hay que hacer para deshacer el nudo. Movimientos nudos, no de Redemeister. Los movimientos de Redemeister no deshacen el nudo. Conservan los mismos nudos y los mismos enlaces. Y el movimiento nudo solo conserva el enlace y deshace el nudo. Y hay tres movimientos nudos, finalmente. Y, finalmente, hay tres movimientos nudos. Porque en el movimiento nudo se trata de triskel. Y cosas diferentes. Y las cosas son diferentes. Si los tres elementos de cuerda que se cruzan en el triskel, si estos tres elementos son del mismo hilo, del mismo redondel, o de dos redondeles diferentes, en este caso de acá se trata de dos que son los mismos y un tercero que no es el mismo. Y es por eso que yo propuse llamarlo híbrido. Cuando son los tres los mismos es propio y cuando hay dos y uno diferente es híbrido. Y cuando los tres son diferentes es verdaderamente impropio. Si no hay hibridación, si no hay mezcla. ¿Mélange de qué? Mezcla de qué? De los cruzamientos que hay entre los que son del mismo hilo y los que son de un hilo diferente. No, no de un hilo, de dos hilos. Eso es el híbrido. Hay dos. Hay dos tipos de cruzamientos. Hay dos tipos de cruzamientos. La cuestión de las homotopías, es decir... De saber si los cruzamientos son propios. Saber si los cruzamientos son propios. O no. O no. Es la cuestión de hacer homotopías exclusivamente en los... Los cruzamientos propios. Cruzamientos propios. Que j'ai appelé gordian propios, du coup. Y que yo he llamado gordiano propio. Les mouvements. A los movimientos. La homotopía. La homotopía. Es un movimiento gordiano propio. Es un movimiento gordiano propio. Y los movimientos gordianos impropios. Es cuando se invierten dos cruzamientos impropios. Puede ser en un trisquel híbrido o puede ser en un trisquel impropio. Todo esto ya ha sido establecido en nudo. Y ustedes tienen que nudo ha sido traducido al español. Es que lo encontramos en internet. En español. En español. Si. En español. Entonces es así en español. Si lo encuentras en internet. Díganlo más fuerte porque todo el mundo no lo escucha. En la página de la letra.com están todos los libros de Jean-Michel en francés y los que están traducidos están en español también. Y algunas versiones vienen iguales. Ah, bon. C'est formidable. Por el contrario, en francés, está en varios sitios, en mi página, por ejemplo, se lo puede encontrar, tanto nudo como estofa, pero en francés. Son un canadiense y un francés los que hicieron las copias electrónicas. Entonces, esto es accesible. Entonces, la primera respuesta a la primera objeción es, ¿cuánto de bretelles y dónde les colar? Para hacer homologías entre nudos propios donde hay un solo hilo o nudos híbridos donde hay dos hilos, como la cadena de Whitehead, o bien, y luego impropio, hay que referirse al más rico, a la homología de tres redondeles. Entonces, la primera cosa que dio lugar a la homología fue esto. Esta es la cadena Borromea. Y esta cadena Borromea da por una sección transversa el Whitehead. Esto quiere decir que acá hay tres redondeles y acá hay dos. Vamos a llamar tres redondeles y dos Whitehead. Y luego ustedes tienen el trébol. Y un trébol. Un trébol. Haciendo secciones transversas en este de acá, se obtiene este de acá y este de acá. Y en faisant una sección transversa aquí, se obtiene esto. Yo no digo que todas las secciones transversas hacen esto. Eso quiere decir que hay que estudiar dónde se hacen las secciones transversas. Todo eso está explicado en nudos. Sobre todo porque en un nudo y en una cadena hay... Están siempre estos dos tipos de zonas. En el método de lectura es necesario empezar por eso. Hay siempre dos tipos de zonas. Lo que yo llamo zona desde el enjambre es lo que está rodeado por arcos. En el Borromeo, entonces, no hay más que zonas de tres. Y no caigan en el error de la policía en la carta robada. Soyez un poco... Un poco... Dice Edgar Poe. Sean un poco... Lean... Lean a Edgar Poe. Vean ustedes que hay una zona que ustedes siempre olvidan. Que es la zona que está todo alrededor. ¿Hay alguien que quiere emitir una objeción acerca de esta zona que está todo alrededor? ¿Ustedes tienen la idea que es una zona que no está rodeada por segmentos? ¿Cuáles son los límites de la zona que está alrededor? El límite está dado por el nudo. Es decir, el límite está dado por las zonas que se encuentran dentro del nudo. ¿Qué es lo que me permite decir esto? Es que no importa el nudo, él es sobre el plan, pero el plan es una sfera. Que no importa qué nudo está sobre el plano, y qué es el plano, es una esfera. Incluso un redondel como este. Hay dos zonas equivalentes. Lo que parece diferente es que la zona que está alrededor contiene el punto infinito, o las seis hemisferas, o el borde del tablo, que es el borde que limita el infinito. Y se da la idea de que es un punto al infinito. No, no, que hay una diferencia. Es que hay una idea que hay una diferencia. Sí, esto da la idea de que hay una diferencia, es porque si se trata de una esfera, hay un punto al infinito. No, en el plano hay un punto al infinito. Eso es des árboles. Eso es des árboles, pero vos habías dicho de la esfera. Sí, es sobre una esfera, pero en el plano hay un punto al infinito. En el cercle hay un punto al infinito, o un borde, en dehors del cercle. Y entonces hay un punto. Y en el círculo... No, no hay un punto al finito. No hay... Eso es el tablo. Eso es el tablo. Eso es el tablo. Yo dibujo esto. Esto es el pizarrón. Bueno. Y entonces, mirad, ¿qué es lo que es el tablo? Si yo cierro el borde del pizarrón... ¿Y qué es el pizarrón si yo cierro el borde del pizarrón? Es un trú en una esfera, y ahí hay un cercle. Y ahí hay un trú que estoy en el cercle. Hay un agujero en la esfera, y acá está mi círculo. Es un agujero que yo estoy cerrando. No hay que traducir. Si no lo comprenais, no hay que traducir, porque hay que preguntar. Bueno. Y acá, el trú que yo cierro, puedo cerrarlo sobre un punto. Y una vez que yo cierro, este punto... Pero una vez que yo cerré ese punto... No hay más que poner un punto acá, si ustedes quieren que sea simétrico. Pero esto es simétrico. Las dos zonas son equivalentes. Es simplemente porque hemos hecho un agujero en la esfera... Que, sur le tableau, sur une feuille de papier, on a, pendant très longtemps, cru que c'était différent de l'intérieur du cercle et de l'extérieur. Ya sea, en una hoja de papel o en un pizarrón, siempre se creyó que eran dos cosas diferentes. Y por eso que yo evoco a Dupin y a Edgar Pau. Es la diferencia entre Dupin y la policía que buscan la carta. La letra volada, ya es un problema de topología. Dupin se pone anteojos de color verde para ir a visitar al ministro. Pero yo perdí mis anteojos verdes. Yo me había hecho hacer anteojos de sol verdes. Para ir a los coloquios de psicoanálisis. Como son todos canas. Yo iba con mis anteojos verdes. Y yo Suzanne Homel me dijo, ¿por qué metes las lunetas verdes? Fue solamente Suzanne Homel la que me preguntó, ¿por qué te pones anteojos verdes? Y yo le contesté, ¿por qué yo sé leer dónde está la carta? Pero ven que acá, la letra, la carta, es el punto al infinito. Si ustedes consideran, gracias a Désar, que la recta es un círculo, la DEI de Lacan, la cara femenina de Dios, ¿por qué la mujer no sería la cara femenina de Dios? ¿Por qué la mujer no sería una cara de Dios? La mujer que no existe. Es una buena noticia. Para los hombres y para las mujeres. Que los hombres paren de adorar a la Virgen Santa. A la Mare de Cristo. La mujer es la madre. Es importante para los dos sexos. Y eso es importante para los dos sexos. Que no existe. Que ella no exista. Por lo contrario, las mujeres existen. Es de este orden, este tipo de cuestiones. Y la esfera se puede demostrar que también la podemos cerrar en un punto. Hay preguntas, objeciones acerca del infinito y de aquello que se llama compactificación. Es Desargue, con la geometría projectiva, quien comenzó a plantear que el infinito se lo puede reducir a algo finito. Y Lacan utiliza esto para explicarle a Michel Foucault que él se equivocó en su lectura de las meninas. Como en todo el mundo, él fue un poco rápido. Porque en óptica, los rayos luminosos son rectas infinitas. Si ustedes tienen un observador que está sobre un rayo luminoso. Y acá hay un cuadro, delante de él, que se está atravesado por el rayo en un punto. La geometría projectiva va definir la geometría de la perspectiva linéaire de la renaissance. La geometría projectiva es aquello que va a poder permitir definir la geometría de la perspectiva lineal en el Renacimiento. Que los pintores han inventado, como se llama, el clapet. Ellos han inventado de pequeñas máquinas auténticas, con bois, loupes y vitres. Que los pintores, ellos inventaron, creando máquinas de madera, que tenían lupas y vidrios. Bueno, ¿qué es que ellos hacían diviser? Ellos hacían vistas. Y miraban por un agujero para ver qué pasaba. Y todo lo que está detrás del cuadro lo pueden reproducir gracias a esta geometría. ¿No lo fascina a ustedes todo esto? El punto en el horizonte para poder dibujar una calle con sus edificios. Vean, los edificios son así. Son así los edificios. Y acá también tiene que ir hacia el punto, al infinito. No hay más que paralelas en el horizonte que no van a tocar el punto al infinito. Bueno, ustedes tienen bien la idea que ustedes están en Broadway. Acá tienen bien la idea que están en Broadway. El efecto de la perspectiva alrededor de ustedes. ¿Por qué las personas están fascinadas por el aparato de fotos? Los psicóticos dicen que la fotografía es mejor que la pintura. Y los psicóticos dicen que la fotografía es mejor que la pintura. Ellos creen que la pintura es representar, evidentemente. La perspectiva lineal es una representación, es algo que representa a la visión. Sí, que está muy cercano al principio de la visión. Pero el punto es que la pintura no es una representación. Por el contrario, el aparato de fotografía, gracias a Desargue y a la geometría, es una realización técnica, tecnológica, de la perspectiva lineal del Renacimiento, lo que ya es una geometría. Y entonces vean que la instancia de la letra juega aquí un papel. Si ustedes muestran una mirada en el Renacimiento, que está construida gracias a una geometría, que se aproxima a la representación escópica, el hecho de que haya una geometría y una matemática, eso permite construir una máquina. Yo les digo, todo lo que es industrial son textos realizados. Después de la Revolución Industrial, nosotros vivimos en un mundo realizado de textos. Y eso es el asunto de los juristas, del derecho, de los burócratas, es decir, de todos aquellos que desconocen la palabra. Porque el hablar, eso está bueno para los primitivos, para los indios de la Amazonas, para los africanos, para los borrachos, que devienen borrachos, es decir, para los boludos que tocan la industria, porque desde que están en el mundo industrial... Ellos no tienen nada que hacer en ese mundo industrial, puesto que nadie les da empleo, entonces ellos qué van a hacer. Y bueno, van a dedicarse al alcohol. Vayan, no tienen más que ir al... ¿A Canadá, vos sabés? Bueno, hay documentales de indios en Canadá que muestran que ellos son absolutamente incapaces de reconstruir su civilización. Y se los pone en reservas, como si fueran zoológicos, es decir, como animales. Vraiment humanistas, les mecs. Son verdaderamente humanistas estos tipos. Los colonialistas. Los colonialistas. Alors l'imperialismo, c'est pire. Y el imperialismo es aún peor. Pero miren, también que la revolución industrial en Europa dio también origen a esa enfermedad social que se llama... Política. Ah, eso es político. Política, que se llama el alcoholismo. Luisé Michelet, Michelet, il écrit dans Le Peuple, il écrit, regardez cet homme qui titube au carrefour. Leanna Michelet, él escribe en El Pueblo, miren a ese hombre que titubea en la calle. Au coin de la rue, là. En la esquina de la calle. Ce n'est pas lui qui est un pervers. Ce n'est pas lui qui est un pervers, un mauvais... C'est le commerçant qui lui vende un mauvais vin. No es el delincuente, no. El pervers. Que es perverso. Es el comerciante que le ha vendido mal vino. Y puis allez voir Mouchette, allez voir les films de Bresson. Y vayan a ver Mouchette, vayan a ver las películas de Bresson. Hay varios, varias películas que muestran que el alcoholismo fue una enfermedad política en el siglo XIX. Y que es la consecuencia del salario que vuelve loco. Entonces, nada de responsabilidad. C'est ça la folie, c'est la méconnaissance, c'est l'absence de responsabilidad. Es eso la locura, es el desconocimiento, es la ausencia de responsabilidad. Porque el salario toma el tiempo del asalariado, del empleado, toma su producto y toma... Esa responsabilidad avant son produit. Toma su responsabilidad y... Es el patrón qui lui dit ce qu'il faut faire. Porque es el patrón el que le dice lo que tiene que hacer. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. On le met même à la chaîne. Él no tiene el derecho de hacer lo que él quiere. Incluso se lo pone en la cadena. Y además se toma su producto. Entonces, el tipo está completamente desprovisto. Y regardez les employés qui sont dans le management aujourd'hui. Ils sont aussi alcooliques très vite. Ils sont devenus alcooliques au whisky dans les années 50. Mais maintenant ils sont à la cocaïne. Y vean también los tipos que están en el management. Les ejecutives, là, les executeurs de mauvais stash. Los ejecutivos, los ejecutores de malas tareas. Ellos, ya en los años 50, empezaron tomando alcohol y ahora son cocaïnómanos. Oui, l'addiction dans tous les milieux, c'est le résultat de l'emploi. Mais c'est aussi la folie qui fait que la démocratie est détruite. Ceux qui votent sont des fous. Comment voulez-vous qu'il y ait politiquement un raisonnement ? Oui, je dis que l'emploi, le salariat, c'est la cause de cette maladie politique qui est l'addiction. Je dis que l'emploi, le salariat, c'est la cause de cette maladie politique qui est la cause de cette maladie politique que sont les adiccions. Et aussi, dans le point de vue politique, dans une démocratie, ça détruit la démocratie, puisque ceux qui votent sont fous, majoritairement. Et donc, dans Mouchet, vous avez le drame du père de famille qui ne peut plus avoir d'autorité chez lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il boit. Parce que l'alcool, ça baisse la bandoulière. Ça c'est Lacan, à propos de l'analyse de France. Dans l'analyse de Juanito, à propos de la fonction paternelle. Alors, c'est quoi la bandoulière ? C'est le fait de dire, c'est la parole. Que est la bandoulière ? C'est secondairement... C'est le fait de dire, c'est la parole, c'est secondairement... Peut-être qu'on peut l'appeler même de manière primaire, mais pas première, c'est pas la fonction phallique, anatomique du mal. Se le peut llamar primaire, incluso première, mais c'est la fonction phallique du macho. Oui, anatomique. Anatomique. C'est d'abord la parole. Primero, c'est la parole. Pour les enfants. Pour les enfants. Enunciation, le fait de dire, le fait de parler. Pour les enfants, la enunciation, le fait de dire, le fait de parler. C'est pour ça que les hypocrites qui engagent les managers, ils disent, moi je donne pas d'or, je suis pas autoritaire, je suis sympathique avec mes employés, mais ils sont fous. Donc, ils sont les hypocrites qui contratent des gérants et disent, non, je suis très amable comme mes employés, je les tratoe très bien. Je suis pas autoritaire. Je ne suis pas autoritaire. J'envoie des flics qui s'appellent managers. Les envio canas, que sont les gérants, mais que les employés sont locaux. Ils sont rendus locaux parce qu'ils n'ont aucune responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune responsabilité. En ce moment, il y a un feuilleton en France que vous pouvez voir sur Internet, sur la télé même. En ce moment, en France, il y a une télé-novela que vous pouvez écouter en la radio ou voir en la télévision. Oui, c'est le président de la République qui a engagé un flic à l'Élysée sans se rendre compte qu'il se conduit comme un manager et un chef d'entreprise. Oui, c'est le président de la République qui a engagé un flic à l'Élysée. C'est le président de la République qui a engagé un flic à l'Élysée et pourquoi ? Parce que même les plus révolutionnaires des progrésistes, ça veut dire le Parti Comuniste, ils sont pour l'écriture, ils sont contre la tricherie possible avec la parole et l'argent liquide. Et de ça, de l'élysée, personne ne parle, vu que ceux qui sont les plus progrésistes, qui se supponent que sont les du Parti Comuniste, ils sont aussi en favor de la écriture et ils sont contre l'élysée que peut représenter la parole. Hablada. Hablada. Et l'argent liquide. Ah, et le effectif. Ici vous avez quand même la chance, il y a plus de souplesse. Regardez, les pharmaciens ne veulent pas des cartes de crédit, ils préfèrent qu'on paye en effectif, ils font leur AB eux-mêmes. Ustedes acá tienen algunas ventajas, et acá esto est plus flexible. Par exemple, les pharmaceutiques, ils n'acceptent, ils ne veulent pas des cartes de crédit. Ils préfèrent le effectif et ils font leur des descuents. Ils disent tous les pharmacies, si vous payez en effectif, 25% de la bénédiaire. En toutes les pharmacies, il y a écrit, si vous payez en effectif, 25% de descuents. Alors arrêtez de vous plaindre, vous êtes encore dans un pays civilisé, ce n'est plus le cas en Europe. Paren de quejarse. Ustedes están en un pays civilisé, plus que Europe. Ah oui. Ah oui. Mais non, mais le problème, le problème, évidemment, il y a ensuite aussi des malversations, mais c'est un problème politique. Eh, pero, si... Il y a des malversations, mais c'est un problème... La bureaucratie ne vous protège pas des malversations. Ya sé que también acá hay malversations, porque la bureaucratie no los protege de las malversations. De la corrupción, et tout ça, voyez, quand on parle de la classe moyenne, ici on ne sait pas la classe moyenne, c'est les fous, salariés. Et même ceux qui gagnent beaucoup de poignons. C'est les vrais canas, quoi. Les vrais agents de la represion. Esos sont les vrais canas, sont les vrais agents de la represion. Bon, mais la psychanalyse ne sert à rien, et vous n'êtes pas obligés de piger que le point infini fait que les deux zones, toutes les zones sont équivalentes. Mais le psychanalyse ne sert à rien, et vous n'êtes pas obligés à réfléchir à ce que le point infini fait que toutes les zones sont équivalentes. La compactification de la droite infinie en cercle, la compactification de la recta infinita en círculo et du plan infini et du plan infinit en disque. C'est en sphère même, avec un point infini. Incluso en esfera con un punto al infinito. Alors, vous avez, c'est Monika Jacob qui a montré le principe de la compactification pour la droite infinie, non ? C'est Monika Jacob qui a montré la compactification pour le point al infinito. Oui, c'est-à-dire, personne ne sait faire quoi que ce soit avec ça, mais c'est quand même du pain sur la planche. C'est du pain sur la planche, c'est du travail. Et ça, en français, c'est travail. Du pain sur la planche, c'est-à-dire ? C'est une expression. Quand il y a du travail, on dit qu'il y a du pain sur la planche. Quand il y a du travail, on dit qu'il y a du pain sur la planche. C'est un mot français. C'est une expression française. Alors, regardez, comment est la compactification ? Vea, comment est la compactification ? C'est plus difficile à dessiner pour compactifier le plan en sphère. C'est plus difficile de dibujer pour compactifier le plan en sphère. Mais c'est quand même le même procédé. Mais de toutes manières, c'est le même procédé. Si vous avez ici le point zéro, Si vous avez ici le point zéro, Avec plus infinit ici et moins infinit ici, Con plus infinit ici et moins infinit ici, Vous pouvez compactifier cet objet infini de deux côtés. Ustedes peuvent compactifier à ce objet infinit de deux côtés, La DI, la face féminine de Dieu. La DI, la cara féminine de Dieu. La paille Lacan. Según Lacan. Vous pouvez la transformer en cercle. Ustedes pueden transformarla en círculo. Voilà. Vous prenez un point au-dessus du point zéro. Vous pouvez l'appeler petit a. Ustedes toman un punto por arriba de cero. Y ustedes lo llaman a minúscula. La droite infinie devient un cercle fermé par un point. Y la recta infinita deviene un círculo cerrado por un punto. Cómo construire la diyección. Ça s'appelle comme ça, la biyección. Cómo construire la diyección. Esto se llama así, se llama biyección. Entre le cercle et la droite infinie. Entre le círculo y la recta infinita. Chaque point du cercle. Cada punto del círculo corresponde a un point de la droite. Corresponde a un punto en la recta. Sur une droite qui passe par le point A. Sobre una recta que passe par le point A. Et vous voyez que ça s'appelle un faisceau de droite. Y vean, esto se llama un as de rectas. Donc, le faisceau de droite, il y a autant de droite dans le faisceau que de points sur le cercle. Entonces, en el as de rectas, il y a tantos ases de recta comme de points en la fiera. M, N, P, vous en avez autant de points que de points sur la droite. Y ustedes, M, N, P, tienen tantos puntos como los que están en la recta. Tantos puntos en el círculo como tantos puntos en la recta. Pourquoi ? Parce qu'entre les points sur le cercle et les points sur la droite, il y a un droit du faisceau. Y, ¿por qué ? Parce qu'entre los puntos que están en el círculo y los puntos que están en la recta, hay una recta de as. De un faisceau de tous les... De un droit qui passe par... Del as, de todas las rectas del as que pasan... Por el punto A. Un faisceau, c'est un ensemble infini de droites qui passe tous par le même point. Un as es un número infinito de rectas que pasan todas por el mismo punto. Eh bien, je suis désolé de vous emmerder avec ça, mais... Lamento... Y a une droite du faisceau qui est parallèle à la droite infinie. Yo estoy... Lamento tener que jodernos con todo esto, pero hay una recta que pasa paralela en el... Eh... Por el punto A. Paralèle à la droite infinie. Paralèle à la recta infinita. Elle fait partie du faisceau. Y ella forma parte del as. Et on s'en fout que le point de contact entre cette droite parallèle à la droite infinie soit à l'infini. On s'en fout. Y a uno le importa un bledo que el punto entre esta recta y la recta infinita esté en el infinito. Eso no le importa. Ça ne nous importe pas. Et pire encore, cette droite là, elle coupe la droite infinie en deux points qui sont à l'infini négatif et à l'infini positif. Y peor aún, esta recta corta la recta infinita en dos puntos que están en la recta infinita, en el menos infinito y en el más infinito. Mais c'est pas juste que je dis. Pero no es justo lo que estoy diciendo. Parce que ces deux points c'est le même. Y a qu'un point infinit. Parce que la recta infinita se ferme comme le cercle. Parce que la recta infinita se cierra comme le cercle. Et les deux points à l'infini et se... Et les deux points à l'infini sont justement sur cette droite. Están justement sur cette recta. Sur le cercle. Sobre le cercle. En tous les autres points du cercle. Et en tous les autres points du cercle. Qui sont en biyection avec la droite. Que sont en biyection avec la recta. Donc le point A c'est le point infinit. Et donc le point A c'est le point infinit. A cause du faisceau. Pour cause du faisceau. Ce ne sont que des raisons. Estos ne sont plus que des raisons. Ce n'est pas des représentations. On ne peut pas représenter l'infini. Non sont représentations. Puesto que non se peut representer l'infini. Donc on rajoute un point. Alors ensuite en topologie. La topologie générale a montré que ce point il fallait prendre une lettre quelconque et l'écrire. Et la topologie générale a demostrado que à ese punto había que darle une lettre et écrire. On introduit une nouvelle lettre et on peut écrire que la droite devient un espace compact. Et comme le cercle est un espace compact pour la topologie générale. Comme le círculo que est un espace compact pour la topologie générale. Donc les mathématiciens russes quand ils ont découvert tout ça. Ils ont continué à se poser cette question. Mais comment c'est possible qu'une seule lettre ajoutée achève le processus infini. Et donc les mathématiques russes quand ils ont découvert tout ça. Elles se preguntaron. Comment est possible que la introduction d'une lettre. Et acabe. Le processus infini. Le processus infinit. C'est pour ça que Lacan il dit ça c'est l'objet A qui permet de finir son analyse. Elle est infinie l'analyse mais elle est aussi finie. Et ça c'est ce qui permet de dire à Lacan que c'est l'objet A. C'est l'objet A qui permet de finir l'analyse quand l'analyse en réalité serait infinie. Je ne dis pas en réalité du tout. Moi je ne parle pas de la réalité. Je parle de l'analyse du langage, du symbolique. Je ne parle pas de la réalité, je ne parle pas de l'analyse du langage, du symbolique. Nous sommes des sujets du symbolique, pas de la réalité. Oui, notre moi c'est la réalité, c'est-à-dire ce connard là. Identifier avec une image. Nuestro yo es la réalité. C'est-à-dire, c'est l'objet A qui est jaloux, paranoïaque, complètement idiot. Alors que le sujet c'est délicieux, il joue un ténis avec l'infini. Alors voilà, mais ça ce sont des raisons, ce ne sont pas des réalités. Vous voyez, mais les mathématiciens, ils se sont posé la question, comment est-ce possible qu'une simple lettre suffit pour achever un processus infini. Mais tout ça, ça s'est fait après Cantor. Parce que grâce à Cantor, on sait que tout ce qui est mathématique, c'est des lettres. Mais tout ça, ça s'est fait après Cantor. Parce que c'est grâce à Cantor que se sait que tout ce que se fait en mathématiques, se trata de lettres. Et Brouwer, qui est contre la formalisation de Hilbert avec la théorie des ensembles. Et Brouwer, qui est contre Hilbert et de la formalisation en mathématiques. Il préfère l'intuition. Et moi j'avance que l'instance de la lettre, c'est ce qui permet l'intuition de manière à ce qu'elle soit juste et qu'elle se révèle rigoureuse quand on construit la lettre. Et lo que je sostengo est que c'est la instance de la lettre la que permet, si c'est rigoureuse, d'avoir une intuition de tenir une intuition qui se révèle rigoureuse quand on a construit la lettre. Et grâce à Freud, on voit que c'est la même chose pour le poème chez Rimbaud que chez le mathématicien Cantor. Et grâce à Freud, on peut voir que c'est le même pour le poème pour le poème chez Rimbaud ou pour le mathématicien Cantor. Hein ? Rimbaud, si vous préférez, vous pouvez prendre… Malarmé. Comment ? Malarmé. Malarmé aussi. Il décrit Malarmé. Tout ça paraît mystérieux parce qu'on ne veut pas lire. C'est un défaut de reconnaissance. C'est une folie. Tout ça peut parecer loco parce que non se fait… Non, c'est rejeté par la plupart. Tout ça peut être rechazé par la plupart. Parce que c'est eux qui sont locaux et ceux qui refusent ça. Les qui refusent ça sont locaux. Ils refusent de reconnaître que ça marche. Ils refusent de reconnaître que ça fonctionne. Surtout ceux qui n'ont jamais écrit un poème, n'ont jamais écrit un roman, n'ont jamais fait de mathématiques. Sobre tout ceux qui n'ont jamais écrit ni un poème, ni une novele, n'ont jamais fait de mathématiques. Donc leur erotisme est quand même très limité à la pornographie. Donc leur erotisme est quand même très limité à la pornographie. Il faut regarder ce qui se passe avec Internet, non ? Il faut regarder ce qui se passe avec Internet, non ? C'est quand même… Dans ce monde de psychotique, il y a qu'une chose à faire. C'est regarder les animaux coïtés. Parce qu'en ce monde de psychotique, il y a qu'une seule chose à faire. C'est regarder les animaux coïtés. C'est une absence de dignité. Il faut mieux écrire, il faut mieux écrire à sa bien-aimée. T'as des jolis yeux, tu me plais. Il faut écrire les poèmes. C'est-à-dire les hommes et les femmes peuvent écrire les poèmes. Los hombres y las mujeres pueden escribir poemas. La letra resuelve las intuiciones, même erotiques y amoureuses que tenemos. La letra resuelve las intuiciones, incluso las eróticas y las amorosas que nosotros tenemos. Yo veo todos los que me van a decir, ah sí, es el idealismo, vos embrasez vuestra mujer sobre el front, es el amor. Y ya los veo venir a los que me van a decir, ah bueno, usted es un idealista, usted besa en la frente a su mujer. Pas du tout. Pero para nada, es el amor. C'est pas du tout l'idealisme. Pero para nada, esto no es en absoluto el idealismo. C'est du materialisme. Ah voilà, c'est ça le mot qui embête. Es materialisme. Ah, et aquí la palabra que molesta. C'est la même materialisme chez Marx, Es el mismo materialismo en Freud, en Marx, en Freud, en Saussure, en Lacan, y no hay muchos. Y los matemáticos lo hacen sin saber muy bien qué hacen. Lo que hacen mejor es hacerse la pregunta, ¿cómo es esto posible? Yo les hago la pregunta interesante, ¿cómo es posible que Champollion haya podido leer los hiéroglifos? Sin conocer la lengua hablada de los egipcios, quienes fueron ellos los que dibujaron, los que escribieron esos hiéroglifos. Si ustedes quieren hacer un estudio interesante en psicoanálisis, hay aquí un estudio que pueden emprender. ¿Qué quiere decir que Champollion lea los hiéroglifos? Puesto que la lengua hablada, los significantes hablados, esos no pueden ser reconstruidos. Y bueno, leyeron los hiéroglifos como se lee en las matemáticas, leyeron los hiéroglifos con la lengua perdida, como ocurre en matemáticas. En las matemáticas, es una escritura que jamás ha tenido una lengua hablada. Se habla. Si on es matematicien, hay un discurso matemático. Se habla, hay un discurso matemático. Pero no hay una lengua hablada matemática. Hay lo que se llama el lenguaje matemático. Los matemáticos son emmerdados con eso. No entienden Cantor. El lenguaje matemático. Eso que se llama lenguaje matemático. Los matemáticos están rejolidos con eso. Ellos no quieren saber nada de Cantor. Sí, leyeron eso en el principio de Letourdie. Lacan lo dice en Letourdie. Los matemáticos son embétidos entre su discurso y el lenguaje matemático. Léan eso. Esto está escrito en la primera línea. No, no en la primera línea. Al principio de Letourdie. Lacan escribe. Los matemáticos están molestos con esta cuestión del discurso matemático y el lenguaje matemático. Voilà. Faire la diferencia entre el discurso y el lenguaje. Hacer la diferencia entre el discurso y el lenguaje. En francón, en matemáticas, ça veut dire la diferencia entre el lien social y la escritura. Al fin de cuentas, el psicoanálisis... No, en lo que se llama matemáticas. Ah, en matemáticas, es la diferencia entre el lazo social y la escritura. Pero no hay lengua que esté escrita. Entonces, se la puede leer de diferentes maneras y se puede hablar también. Pero la escritura es rigoureosa y el comentario discursivo es aproximativo. Pero la escritura es rigurosa y el comentario discursivo es aproximativo. C'est por eso que, voilà, une étude. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les égyptologues lisent des hieroglifes aujourd'hui grâce a Champollion. C'est crucial pour figer l'instance de la lettre de Freud. Et aquí, un estudio. Que hacen los égyptologues, después de Champollion, para leer los hieroglíficos. Et allí, un... J'ai dit que c'était qu'est-ce qu'est-ce qu'ils lisent. Qu'est-ce que c'est lire les hieroglifes. Qu'est-ce que c'est lire les hieroglifes. Qu'est-ce que c'est lire les hieroglifes aujourd'hui ? Il faut aller leur poser la question à ceux qui sont au musée, au Caire ou au Louvre. Il faut aller faire les questions à ceux qui sont au Caire ou au Louvre. Et puis il y a des livres là-dessus. Et aussi il y a des livres. Je ne comprends pas que la moindre asociation de psychanalyse n'est pas un enseignement de ce type. Je ne comprends pas que aucune asociation de psychanalyse se proponga ce type de études. Oui, de enseignement même. Qu'est-ce que c'est que lire l'écriture d'une langue ? Parler quand on n'a plus la parole de cette langue. Les mathématiques, les mathématiciens, ils le font. Ils parlent différentes langues mais ils peuvent reconnaître la même mathématique. C'est translinguistique. Les mathématiques ne le font, ils peuvent parler. Différentes langues mais ils reconnaissent la même écriture. Donc c'est transhistorique. Non, translinguistique. Non, translinguistique. Alors c'est transhistorique et transgeographique. Alors qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier là, ces psychanalystes, les psys là, qui sont là, à parler de clinique ? Ça c'est la question clinique. Qu'est-ce qu'ils lisent ? Qu'est-ce qu'ils lisent ? À partir de Freud et de Lacan. À partir de Freud et de Lacan. La pratique de l'analyse c'est lire. La pratique de l'analyse c'est lire. Quand on a fait l'expérience de la parole dans la cure où on voit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Quand on a fait l'expérience de la parole dans la cure et on se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Eh bien, on ne peut pas les lire, mais on peut les lire grâce aux associations avec son inconscient qui est toujours vivant. Non, on ne peut pas dire, mais on peut toujours les lire avec les associations du inconscient qui est toujours vivant. C'est un discours et on peut associer le sujet là, il a des signifiants. C'est des signifiants de la langue parlée qui sont refoulés, qui constituent l'inconscient et qui constituent l'inconscient. Mais ça se lit, mais ça se lit, comme de l'écriture. Mais ça se lit, comme de l'écriture. Bon, donc, il n'y a que le sujet qui a cet inconscient qui peut lire ces symptômes. Moi, quand je me raconte un rêve, je peux faire les associations qui sont les miennes, mais ça n'a rien à voir avec les associations du rêveur, du sujet qui rêve. A moi, quand je me raconte un rêveur, je peux faire les associations que je veux, mais ces sont mes associations, non sont les associations du rêveur. Oui, moi je peux seulement analyser mes rêves. Et par contre, Freud, il analyse ses rêves et il montre qu'on doit pouvoir analyser, lire les rêves de ses patients. Par contre, Freud analysa ses rêves et il demuestra que también se peuvent lire les rêves de les analysantes. Mais pas trop. Mais pas trop. C'est quelque chose qui leur revient à eux d'apprendre à lire. Dans leur langue, grâce à leur langue. Et en su langue, grâce à su langue. Mais c'est même possible sans une langue parlée. Mais c'est même possible sans une langue parlée. C'est ça la question qu'il faut poser à Champollion. C'est pour ça, c'est différent même des pratiques de lecture comme le Tao Te Ching ou le... le Talmud. Et ça c'est même différent de d'autres pratiques de lecture comme les des Tao Te Ching ou le Talmud, par exemple. Ou bien, je ne sais pas moi, les Eku Japonais. Ou le Eku Japonais. Parce que là il faut connaître la langue. Parler. Parce que là il faut connaître la langue. Parler. Bon, c'est toujours plus accessible. Et la mathématique, vous voyez, c'est aussi quelque chose d'accessible. Vean, mais la mathématique aussi est quelque chose d'accessible. Parce que ici, qu'est-ce qu'il faut dire pour l'infini ? Parce que ici, qu'est-ce qu'il faut dire pour l'infini ? C'est ce qu'on ne dit pas habituellement. C'est pas le point, c'est pas la droite, c'est pas l'autre droite. C'est le faisceau qui permet d'être la raison. C'est ce que tout le monde néglige dans la psychanalyse. C'est la raison. C'est le faisceau. C'est l'intermédiaire entre le cercle et la droite infinie. C'est l'intermédiaire entre le círculo et la recta infinie. Il faut le reconstruire. Il faut le reconstruire. Eh bien, lire c'est reconstruire. Et bien, lire c'est reconstruire. Des séries de raisons. Series de raisons. L'esprit sérieux, c'est la série. Il faut être dur de cabeza pour être sérieux. Le sérieux, c'est la série. L'entêtement. Lo serio es la série. C'est l'entêtement, comme vous dites. C'est l'entêtement, il faut y aller. Il faut être testarudo. Il faut aller. Alors que tous les autres vont vous dire que ça n'a aucun intérêt, que vous perdez votre temps. Vous devriez aller plutôt voir Internet ou des films porno. C'est l'obscénité de ce monde industriel, merveilleux, propre et atomique, radioactif. C'est une façon de tuer les gens propres, la radioactivité. Parce qu'on ne sait pas comment leur distribuer du riz, parce qu'il y a de la corruption, c'est un problème politique. Parce qu'on ne sait pas comment distribuer le riz, parce que c'est un problème politique, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la corruption. Vous donnez de l'argent pour qu'on fasse manger les gens qui crèvent de faim, ils ne verront jamais ni le riz ni l'argent. Alors c'est un problème politique. On a de quoi nourrir toute la planète et on est incapable de le faire. Donc c'est un problème politique, parce qu'on a de quoi alimenter à tout le planète et ça ne se fait pas. Bon, moi je vous dis, ça commence si on reconnaît ce que c'est que la psychanalyse avec Freud et avec Lacan. Et je vous dis, ça commence si on reconnaît ce que c'est le psychanalyse avec Freud et avec Lacan. Alors bien sûr, on n'est pas là à faire des commandos et à résoudre les problèmes pour les autres, mais on commence par faire son analyse. Et on parle. Et on fait des cours. Et même si ils ne sont pas filmés. Et même si ils ne sont pas filmés, on ne sait pas par où ça passe. La parole est incontrôlable. Parce que la parole est incontrôlable. Voilà. Donc on n'use pas sa salive pour rien. Il faut parler. Non usons la salive pour rien. Il faut parler. Moi je n'ai rien contre les techniques et tout ça, mais ce que je suis en train de dire c'est l'oubli de la parole, l'oubli du signifiant. Je n'ai rien contre les techniques. Ce que je suis en train de dire c'est l'oubli de la parole, l'oubli du signifiant. Voilà. Et même en faisant des mathématiques. Et même en faisant des mathématiques. On ne fait pas de mathématiques si on ne se raconte pas des histoires. Il faut se la raconter d'une manière ou d'une autre. Ça s'appelle la différence entre l'écrit et le discours, le lien social. Il faut contárselas à cada uno à sa manière. Il y a forcément de la parole en plus qu'il faut mettre là-dedans. Mais forzosamente il y a des mots qu'il faut mettre là-dedans. Alors c'est intéressant de voir ce qu'on se raconte pour arriver à lire et à écrire. C'est intéressant de voir ce qu'on se raconte pour pouvoir arriver à lire et à écrire. Et faire du lien social. Et faire un lien social. Et topologie en extension c'est une proposition de réfléchir à cette question. De l'étudier au moins. Et topologie en extension c'est une opportunité pour réfléchir à cette question. Alors, est-ce que ça vous convient ou il y a des objections à propos de la démonstration de Mónica Jacob si j'insiste sur le faisceau ? C'est ça qu'il faut faire, hein ? Est-ce que, est-ce que ça vous convient ou il y a des objections à propos de la démonstration de Mónica Jacob et que j'insiste sur le faisceau ? C'est la raison. C'est la raison. C'est sur ça qu'il faut insister quand on explique. Et c'est sur ça qu'il faut insister quand on explique. Mais comme les profs de maths, ils font comme tous les analysants, ils ne disent pas tout. Mais comme les profs de mathématiques font comme tous les analysants, qui ne disent pas tout. On ne peut pas tout dire sans faire une analyse. Non se peut dire tout sans faire une analyse. Et même on ne dit pas tout quand on a fait une analyse. Mais il y a plein de choses, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on peut construire. Et on peut en parler, même si cette écriture n'est pas l'écriture d'une langue. Même si cette écriture n'est pas l'écriture d'une langue. Mais ça reste la question. Posez la question aux égyptologues, qu'est-ce qu'ils lisent quand ils lisent les hieroglyphes ? Ça c'est une question intéressante. Quel est leur discours ? Et c'est plus intéressant que d'interroger les psychanalystes qui sont de crétins et qui ne disent rien dans leur discours. Et ça c'est beaucoup plus intéressant que de faire des questions aux psychanalystes qui disent des choses absolument idiotes. Si vous voulez, dites-le comme vous voulez. Vous avez dit. Moi j'ai dit crétins, ils sont des crétins. Si, c'est crétin. Et ils disent qu'ils sont incapables de dire ce qu'ils lisent. Ils ne lisent pas. Et ils sont incapables de lire, parce qu'ils ne lisent pas. Regardez, Isabelle Saka, Clinique. Là, moi je vous dis, je suis en train de faire la collection des affiches de Gaia. Et ils appellent à ça Clinique. Bueno, je fais la collection de les avisos de Gaia. Tout ce qu'ils annoncent là dans leur pub. Tout ce qu'ils annoncent en leur publicité. Très intéressant. Ça n'existe pas en Europe, un truc comme Gaia. Tant d'abrutis qui disent tant de bêtises. Tout ça publié fièrement. Ça n'existe pas en Europe. Toda cette quantité d'estupideces embrutecedores qui, en plus, les font publiques. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Comment ? C'est mine. Mais je ne sais pas. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Que lo hacen publico avec fierté, orgullosamente. Oui, bien sûr. Vous allez voir les titres. Enfin, lisez. Regardez les affiches. C'est incroyable. Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Léan los affiches. Es increíble. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est la raison du point. C'est la raison de la medida que da un lugar donde poder construire ese punto non-préjetable. Oui, parce que... C'est la raison de la medida que da un lugar donde construire ese punto. Oui, parce que c'est pas représentable ce qui se passe à moins l'infini, à plus l'infini. Et deux infinis, c'est un même point, ça se ferme, c'est pas représentable. Porque non est représentable le menos infinito ou le plus infinito. C'est un punto. Qu'est-ce qu'il a fait, Cantor ? Il a écrit l'infini. Il a écrit Aleph 0 pour tous les nombres entiers. Alors qu'il y a un réel que le plus grand nombre entier ne peut pas s'écrire. Que hizo Cantor con l'infinito ? Il a écrit Aleph 0 que est le conjunto de tous les nombres enteros. Qui sont tous finis mais en nombre même ils sont infinis. C'est un ensemble infini. Que sont tous finis mais tous sont en nombre infinito. Non, ils sont tous finis et ils sont en nombre infini. Ellos sont tous finitos mais en nombre infinito. Et le réel, c'est-à-dire le plus grand nombre entier, ça ne peut pas s'écrire. Ça c'est réel. Ça c'est réel. Il ne l'a pas écrit, Cantor. Ça reste dans le réel. Il ne l'a pas écrit, Cantor. Ça reste dans le réel. Mais il a écrit Aleph 0 que est l'ensemble de tous ces nombres finis entiers. Mais il a écrit Aleph 0 que est le numéro de tous ces nombres enteros finitos. Et vous voyez, lisez Milner, un type intelligent, travailleur, qui ne peut pas comprendre ça. C'est patétique. Léalo à Milner, un type intelligente, trabajador, qui ne peut pas comprendre ça. C'est patétique. Et du coup, il parle mal de Lacan dans l'œuvre claire. Il dit, Lacan n'a pas tout dit. Bah oui, le plus grand nombre entier ne peut pas s'écrire. Et ainsi, il parle mal de Lacan en la obra clara. Et si, il dit que Lacan ne le dit tout. Et si, Lacan ne le dit tout. Parce que le plus grand nombre entier ne peut pas être écrit. Et Lacan ne peut pas tout dire. Et Lacan ne peut pas tout dire. Mais ce n'est pas la même chose que le réel, parce que le réel c'est ce qui ne peut pas s'écrire. Mais ce n'est pas la même chose que le réel, parce que le réel c'est ce qui ne peut pas s'écrire. Bon. Il y a des définitions précises, il faut les mettre ensemble et voir comment ça fonctionne. Il y a des définitions précises, il faut les mettre juntes et voir comment ça fonctionne. Tout le monde a le droit de ne pas comprendre du premier coup. Tout le monde a le droit de ne pas comprendre en la première fois. Mais la question c'est justement de poser des questions. Mais justement, le sujet c'est de planteer des questions. Mais il faut avoir cette notion de la raison. Mais il faut avoir cette notion de la raison. Permet de écrire l'irreprésentable. Permite de écrire l'irreprésentable. Et il y a encore de l'impossible à écrire, ça c'est le réel. Et il y a encore de l'impossible d'écrire que ça c'est le réel. Mais la représentation ça n'a aucun intérêt. Mais la représentation n'a aucun intérêt. La peinture c'est un regard, la musique c'est une voix. La peinture c'est une mirada, la musique c'est une voix. Et tout le monde est là à courir après la représentation qui est toujours religieuse. Et tout le monde est là courant derrière de la représentation qui est toujours religieuse. Moi je n'ai rien contre les religions mais qui reconnaît que ce qui les intéresse c'est la représentation. Je n'ai rien contre les religions mais il faut reconnaître que ce qui les interesse c'est la représentation. Et les philosophes c'est l'être. Et les scientifiques ce qu'il y a mieux sont les mathématiques mais ils ne sont pas très au point. Donc nous ce n'est pas pour être scientifiques qu'on fait ça. Mais nous faisons ce n'est pas pour être scientifiques. C'est pour reconnaître la raison. C'est pour reconnaître la raison. C'est pour reconnaître la raison. une pause, nous detenons. Bon. Bien. Bon. la diferencia de número de redondeles? Hay dos cuestiones. La referencia de breteles viene del tres borromeo. La homología en los otros casos depende del tres. ¿De qué manera? El hecho de que hay secciones transversas en las zonas para obtener el 2 y el 1. Entonces es siempre un montaje de dos cadenas de tres, no solo esta, sino cadenas de tres, la que dibujé la semana pasada, por ejemplo. En cambio, ¿ustedes tienen la noción de secciones transversas? Ya lo mostré, pero lo vuelvo a dibujar acá. Si hago, por ejemplo, un corte. Una sección transversa. Hay que tener la idea de que hay que poner una superficie acá. Se llama la superficie del paneo. Pero hacemos también secciones transversas en el vacío. Entonces, cuando obtener esto, acá tengo que hacer otra sección, puesto que de dos hilos tengo que obtener solo uno. Acá hay dos, porque hay dos de los tres que han sido puestos en continuidad. Entonces, hay dos hilos y la superficie está acá. Pero desde el punto de vista del nudo, deshago el bucle. Por el momento, no hablo de la couture en la superficie que caracteriza el nudo. Por el momento, no hablo del corte en la superficie que caracteriza el nudo. Entonces, para obtener el trébol hay que hacer otro corte. Entonces, alrededor de este agujero de acá. Tengo una zona de dos, acá. Como acá. Es esta zona de acá también. Entonces, para obtener el trébol, debo hacer ese corte, no en cualquier lugar. Voy a hacer el corte, por ejemplo, en... ¿Dónde es que hay que hacer el corte? Acá tengo esta zona. Esta es esta zona de acá. Es esta. Y, por consecuencia, a mi opinión, hay que hacer el corte. 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 No, pero no. No sé. No sé aún dónde voy a cortar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cortar? ¿Acá para hacer el trébol? Hay que cortar acá. No. A mi opinión, hay que hacer el corte. Ahí. Entonces, en mi opinión, hay que hacer el corte. Y este debe dar al trébol. Y este debe dar al trébol. Hay una zona central de tres. Acá debe haber una zona de dos. No va. No va. Ah, sí, sí. No, de tres, de tres. No. No, de dos. No, de tres, de dos. Acá tengo un segundo agujero. No, de tres. No, ¿Escalió? ¡Escalió! No, no. No, de tres, de dos. No, no. Para hacer el trío, ¿vale? Sí, sí, es aquí, pero aquí o aquí, es lo mismo. Para estar seguro, lo voy a dibujar así. Voy a reducir el bucle. Entonces obtengo esto alrededor de esta zona. Y este es el trébol. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Entonces, voy a proponer una objeción a esta definición. Y es el último resultado por hoy que sabemos y que es igualmente importante. La primera cosa que he dicho al comienzo de este curso es que he respondido a la pregunta de leyer por qué los tres breteles y dónde engancharlos. En el argumento del curso, así como en su texto que he enviado a aquellos que me lo han pedido. La figura de esta página está compuesta por dos borromeos inversos. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. Este compuesto de dos borromeos que va a simplificarse. Bueno. Nos referimos siempre a esto. Para estudiar las cadenas de tres y su relación con los nudos propios. Porque Lacan dice que la estructura es el borromeo y que el trébol es la psicosis que es la personalidad. La psicosis paranoica. ¿Por qué? Porque yo le digo, la psicosis paranoica se refiere, apunta a la fortucción de la lectura. La fortucción de la lectura. Porque es más difícil leer un nudo propio que una cadena. Hay más variedad entre las cadenas que entre los nudos propios que se parecen todos entre sí. Bueno. Y entonces, aquí, en la tabla de Rolfsen, es relevado a aquellos nudos que se deshacen con un solo movimiento nudo. A todos los nudos propios que tienen un nudo. Todos los nudos propios que tienen un nudo. Quiere decir que, en una zona de tres, de uno cualquiera de estos, Si yo hago un movimiento nudo, deshago el nudo. Como en el whitehead y en el trébol. Entonces, el segundo resultado que yo les propongo, y que puede parecer una objeción a la teoría de la homología. Yo les invito a buscar objeciones. Y aquí hay algo que parece una objeción. Porque el movimiento nudo consiste en poner un nudo borromeo en un trébol. Cuando se invierte en el movimiento nudo, si yo tengo un trébol así, El movimiento nudo hace como si eso pudiera pasar por uno de los movimientos. Entonces, acá, transformo este trébol en este otro. ¿Qué es el movimiento nudo? ¿Este es el movimiento nudo? Este es el movimiento nudo. N, move, vamos a llamarlo. N, movimiento, vamos a llamarlo. Entonces, vamos a llamarlo n-move. hay otra palabra que empieza por no hay palabra que empiece con móvil móvil, movimiento cuando hacemos esto, no es un movimiento de Reideymeister esto consiste en retirar un nudo ¿por qué? porque se trata de poner en esta zona se trata de poner en esta zona un borromeo así lo voy a poner en esta zona para que todo el mundo lo vea al menos una vez entonces si yo dibujo ese nudo borromeo poniéndolo en este trisquel mejor voy a poner el borromeo inverso me equivoqué entonces de como sea 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 no tengo de los suficientes lugares es que esto consiste en poner un nudo borromeo en el trisquel para invertirlo es lo suficientemente grande para que todo el mundo lo vea este trisquel de acá está bien organizado está bien organizado como el trisquel que está acá ¿de acuerdo? si yo pongo este borromeo en este trisquel si yo pongo este borromeo en este trisquel ¿qué es lo que se pasa? ¿qué es lo que se pasa? ¿qué es lo que se pasa? bueno ¿qué es lo que se pasa? vean bien como acá ustedes tienen mallas que se deshacen les digo que ustedes ven bien pero no es seguro que lo vean bien es justamente eso que hay que aprender a leer justamente es eso lo que hay que aprender a leer ven como acá hay dos cruzamientos no alternados y acá también y acá también estos cruzamientos de acá serán desechos ¿qué es lo que va a quedar? quedará esto quedará esto quedará esto y al medio que está en el medio acá si yo agrego un borromeo en un trisquel si yo agrego un borromeo en un trisquel se simplifica si es no alternado ¿qué es lo que me queda? el trisquel inverso aquel que será el resultado del movimiento nudo aquel que será el resultado del movimiento nudo yo lo he explicado cuando definí mi movimiento nudo no dijo mi movimiento nudo dijo el movimiento nudo yo he hecho ese movimiento nudo y ha explicado sin nombrarlo en su seminario ni lo nombró ni lo explicó lo hizo lo hizo sin decir nada sin explicarlo ni nombrarlo y se encuentran los dibujos que algunos han publicado que han conservado y recopiado y publicado en el síntoma en el síntoma por ejemplo uno con el trébol otro con el borromeo con este procedimiento se puede deshacer este nudo este o este los tres tienen un nudo y todos estos son lo mismo en la tabla de Rolfsen entonces si yo empleo la definición general de la homología y bien todos estos nudos son homologues entre eux homoroméen y au tréfle y au whitehead y bien todos estos nudos son homólogos entre ellos homólogos al nuevo borromeo al whitehead y al trébol es que eso es una objeción porque puede parecer una objeción es demasiado flexible y bien no porque no me molesta que la clase de los trébol sea tan vasta todos estos nudos son homólogos al borromeo y lo que deviene interesante luego es cuando hay una homología cuando hay no, es cuando hay dos movimientos nudos lo que es interesante también es cuando hay homología al haber dos movimientos nudos no, no he hablado de homología ah no, perdón, no hablo de homología lo que es interesante es cuando los nudos tienen dos movimientos nudos porque quiere decir que hemos hecho dos movimientos nudos en dos tréqueles diferentes y bien c'est plus la composición entre dos borromeo o entre otras dos cadenas y entonces ya no es más la composición entre dos borromeos o entre otras dos cadenas porque son dos borromeos en dos tréqueles diferentes mientras que la homología es siempre en el mismo tréqueles donde el nudo será simplificado ¿Usted desea decir algo? no sé si me estoy equivocando o no pero yo pensé que aquel dibujo que hizo de un movimiento de un tréqueles y del otro había un error porque para mí, o sea, hay dos tréqueles vale, bien mostré el huele y ahora uno ven a mostrar dónde está el error bueno, el problema no es el error el error que yo no sé si estoy cometiendo es el movimiento nudo hace que un tréqueles alternado pase a ser el otro tipo de tréqueles alternados y bueno, a mí me parecía que este y este son el mismo tréqueles si lo giramos un poquitito, pasan igual es el mismo, pero no tendrá el mismo efecto en la figura global porque conserva los arriba y abajo pero no conserva la relación borromea de los tres el movimiento nudo corresponde a una rotación de un sexto si yo voy a girar esto en un sexto estos dos vienen acá entonces no es una objeción porque es así porque los objetos no están flotando en el aire, sino están atados a una figura el tréqueles el tréqueles el tréqueles tanto este como este para aquellos que no han estudiado el estofa o leí el estofa les muestro como para ejercitarse se puede emplear al grafo de terrazón y aquí me marco una diferencia entre los puntos blancos y los puntos negros la manera de enganchar el tréqueles al nudo es donde vamos a practicar pero en el movimiento nudo, este punto no cambia entonces, ¿qué es lo que ustedes constatan? que no es exactamente el mismo, es el mismo tréqueles ok, de acuerdo si es el tréqueles solo pero la manera en la cual él está puesto en el nudo que va a modificar el movimiento nudo esta zona con este cruzamiento es bien el mismo cruzamiento que es el mismo tréqueles es el mismo tréqueles pero él ha dado un sexto de giro y esta zona de acá ahora se engancha en un vacío acá está enganchada a un pleno y acá está enganchada a un vacío porque mis puntos negros los pongo en las zonas de superficie y los puntos blancos en las de vacío ¿hay otras objeciones o preguntas? no, no es una objeción pero es una pregunta porque no cualquier Borromeo produce esto bien sûr que no bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr por supuesto que da este tréqueles que da este tréqueles si ustedes bien de acuerdo que este tréqueles es bien lo mismo que este y es el mismo que es aún el mismo si yo pongo colores aquí lo que queda acá es un vacío entonces acá es un vacío lleno de vacío lleno de vacío lleno de vacío vean cómo es el mismo en situación ok entonces no es no importa cuál Borromeo el que ponemos acá lo elegimos pero esto es para explicar lo que pasa pero esto es para explicar lo que pasa pero cuando lo estamos haciendo hacemos directamente el movimiento nuevo como un movimiento de Raider Meister y entonces hay dos movimientos nuevos que son inversos el uno del otro por lo tanto hay dos movimientos nudos que son inversos el uno del otro si partimos de este mismo, de acá hay el movimiento inverso y si yo tomo el movimiento inverso en inversando todos los dessus de su pero si yo tomo el movimiento inverso tomando metiéndolos arriba y abajo cambiándolos arriba y abajo tengo un movimiento nudo que se escribe de manera diferente tengo un movimiento nudo entonces tengo dos movimientos nudos ok porque hay dos trisqueles efectivamente inversos porque hay dos trisqueles efectivamente inversos bueno el punto es todo esto está incluso cifrado en nudo no hay más que hacer las correspondencias con números positivos o negativos con los valores pas de número no números, valores positivos o negativos Es la segunda objeción que yo les propongo para ponerlos, para que estén cómodos en la situación de hacer objeciones. Si hacer un movimiento nudo es agregar un borromeo en un trisquel, estamos en una situación de homología, ya que tenemos un borromeo con tres breteles en un trisquel. Y la referencia al borromeo es la que justifica estos tres breteles. Están acá los tres breteles. No tomo este trisquel como periférico, sino yo me meto adentro. Pero en la homología lo hago hacia el exterior. Los tres breteles están acá. En la figura en la que puse en continuidad los tres breteles de un lado y del otro. Por lo tanto, acá, yo agrego el borromeo en la zona periférica. Dado que yo había explicado hace un rato que hay la zona, que es la zona periférica, que es una zona abierta al infinito. Pero podemos hacer entrar en un trisquel. Eso se llama dualidad. Entonces, la dualidad, ¿qué es? Bien, si pongo un círculo alrededor del borromeo, así, con un pequeño bretel, si yo deformo este dibujo, la zona periférica, y bien, la zona periférica ha devenido un trisquel. Un, dos, tres cruzamientos. Uno, dos, tres cruzamientos. Todo el mundo lo ve, que hay tres cruzamientos. Si yo deformo esta figura en continuidad, obtendré la figura dual del borromeo. Que aquí… … y acá ella es ella es así El trisquel central, acá, estará invertido en esta dualidad. Es un trisquel inverso, acá es este el trisquel que deviene el trisquel central, me parece. No, este era un antiguo vacío. Bueno, hay que estudiar esto, todo esto está estudiado en nudo, ya que hay una inversión de los llenos y los vacíos. Acá esto era el exterior y que acá deviene una zona que debería ser esta zona de acá. O no, no sé, a ver, hay que estudiarlo, tal vez haya que poner colores, ese tipo de cuestiones que hay que resolver haciendo dibujos. Lo seguro es que el trisquel central está invertido por la dualidad, así como por un movimiento nudo. No sé si es exacto lo que estoy diciendo. Hay que estudiarlo con los llenos y los vacíos y ver cómo marcha. Lo importante en lo que estoy diciendo es que cuando hay un solo movimiento nudo, estamos definiendo una homología. Esa es la objeción que yo propongo. Crea una homología entre muchos objetos y, por eso, el trébol se convierte en homólogo a muchos nudos propios. Porque luego se puede mostrar que en la manera de deshacer todos estos nudos que solo tienen uno, un nudo, en todos estos nudos se busca un trisquel. Si no lo hay, lo fabricamos mediante movimientos de raíz de Maester y hacemos un movimiento nudo alrededor de un trisquel. Y bien, inmediatamente, estamos sobre el punto de definir una homología con el borromeo. Todos estos nudos deben ser, además, obtenidos por secciones transversas. Eso que borré. Pero que en los borromeos con las secciones transversas dan los nudos. Si yo hago las secciones transversas dan la homología del borromeo con otro borromeo al lado. Si yo hago secciones transversas en uno de los dos borromeos. Que es lo que explico en el texto que pareciera que a poca gente le interesa. Porque hay solo 4 o 5 personas que me han pedido que les envíe el texto. Mientras que acá, de lo que hablo en el curso, es de la relación entre el borromeo, el whitehead y el trevo. Hay muchos dibujos. Hay muchos dibujos. Bueno, yo lo envío a todos aquellos que me envíen un correo. Este texto, yo lo envío a todos aquellos que me envían un correo. Es un complemento del argumento. Es un complemento del argumento. Ok. Bueno. Ahora, yo propongo otra objeción. Entonces ahora, acá, propongo otra objeción. Y yo propongo de decir que no es una objeción pertinente. Porque eso mantiene el problema cuando hay más de un movimiento nudo. Porque mantiene el problema cuando hay más de un movimiento nudo. Cuando hay dos o tres o cuatro. Y aquí, hacemos movimientos nudos en triskeles diferentes. Por lo tanto, eso no dice que haya una homología. Porque estos nudos, que han sido desechos por dos movimientos nudos, es necesario tomar una cadena que contenga dos movimientos nudos. Como aquella que he mostrado la semana pasada. Como aquella que he mostrado la semana pasada. Y es homologue al nudo de Lacan. ¿Qué es homologue al nudo de Lacan? Si, el nudo de Lacan, él es là. C'est en la serie de nudos propios a dos nudos. Es el más pequeño de dos nudos. Y el cinco trébol tiene dos nudos. No, tres nudos. En el cinco trébol hay tres nudos. Y eso se complica. Entonces, el número de nudos no permite directamente pasar a la homología. Directamente. Directamente. Sauf en el caso en el que hay solamente un movimiento nudo. Porque es siempre la más simple de las cadenas borromeas, la que utilizamos en un movimiento nudo. Mientras que los otros serán homólogos a cadenas más complicadas. Entonces, es algo que no contradice. Más allá de los nudos propios que tienen un solo nudo. Eso no contradice el interés en esta homología. Pero hay seguramente otras objeciones para hacer. Entonces, yo les invito a mirar de más cerca estas cuestiones. Porque si ustedes encuentran dificultades. Y bien, es la ocasión de plantear esas cuestiones. Y que esas cuestiones, esas preguntas pueden llevar incluso a precisar más y mejor qué es esta homología. A precisar esta noción de homología. Y tener una definición que sea pertinente. Bueno. Ahora, eso hace dos cosas. Eso ya hace dos cosas. Sí, eso hace dos cosas principales desde el principio de la homología. Y ahora, el hecho de que la clase de equivalencia de los nudos entre ellos puede ser más vasta que de un solo objeto. Entonces, será bien una relación de equivalencia y no de identidad. No hay solo objeto en una relación de equivalencia. En la clase de equivalencia. En la clase de equivalencia. Porque cuando ustedes tienen una relación de equivalencia donde la clase contiene un solo objeto, eso no se llama equivalencia, se llama identidad. Sartre hace la fenomenología de Husserl cuando Husserl es matemático. Pero, como lo hace notar Canguilhem, él lee Aristóteles y se olvida que la topología existe desde el final del siglo XIX. Bergson también. Bergson. Bergson también. En el tiempo de Aristóteles. En el tiempo de Aristóteles, ustedes no pueden decir que… No, podemos decir. Desde la época de Aristóteles, uno podría decir que… Que la biología no puede ser matemática. Uno podría decir que la biología… Que la biología no es matemática. Porque el cuerpo no es parte, extraparte y la geometría euclidiana misma de Aristóteles es tomar el espacio parte, extraparte. Entonces, Canguilhem dice eso en su libro, en su artículo, la vida y el concept. Canguilhem dice que Bergson y Husserl, que eran matemáticos… Canguilhem dice que Bergson y Husserl, que eran matemáticos… A la fin del XIX. A la fin del siglo XIX. Que répètent la misma cosa que Aristóteles. A finales del siglo XIX. Ellos dicen lo mismo que Aristóteles. Alor que… Ellos podrían saber que existe ahora una geometría… Que no corta el espacio parte, extraparte. Que no corta el espacio parte, extraparte. Y se llama eso, la topología. Encore un ejemplo de alguien como Canguilhem, que está al tanto de lo que pasa en su época, en el discurso. Y que nota que la gente famosa dice n'importe qué. Entonces, ¿se puede perdonar a los pequeños psicoanalistas de decir cualquier cosa y de decir tonterías? El problema es que es necesario que no se tomen por mariscales. Que decretan lo que es correcto y lo que no es correcto. L'académismo, lo normal, lo bien, lo mal, lo correcto, lo convenable, son categorías completamente estúpidas en la lengua y en el psicoanalisis. La lógica y la gramática son disciplinas de escritura. Y no se puede corregir la palabra. Es incontrolable la palabra. Es incontrolable la palabra. La psicoanalisis es redoner sus derechos a esta palabra que es incontrolable que es incontrolable, que los poderes no la pueden controlar. El poder querría controlar todo. Entonces, el poder pone de antemano las academias, lo escolar, para hacer creer en el poder. Entonces, es un aspecto subversivo de la psicoanalisis. Que es necesario para hacer una lingüística. Es por eso que es interesante ver la crítica de Saussure a su propia lingüística y la crítica de Lacan a la lingüística a Saussure. Y por eso es necesario ver la crítica de Saussure a su propia lingüística y la crítica de Lacan a la lingüística a Saussure. Y de Mechenique, también. La crítica de Mechenique. ¿Cómo? Pero ellos no dicen lo mismo. ¿Quién de Saussure? Las críticas de Saussure, de Mechenique y de Lacan. Las críticas, no son las mismas las críticas de Mechenique y la crítica de Lacan. Y la crítica de Saussure. Y la crítica de Saussure. Lui-même, él critica la lingüística, él critica la teoría del signo. Porque Saussure mismo también critica su teoría del signo. ¿Qué es lo que se puede leer en los manuscritos de Saussure encontrados en el año 2000 y en el año... 1996. C'est después de la muerte de Lacan. Que fue después de la muerte de Lacan. La grammaire écrita. Es una postura saussuriana, pero no es la lengua... La lengua en una sola palabra, la de Saussure. No, en dos palabras. Che Saussure, c'est la lengua. Sí, sí. En dos palabras. Ah. Entonces, chez Saussure, hay una crítica de la lengua. Y él hace incluso una crítica del signo. Lui-même. Él mismo. Cuando bienveniste, no lo ha hecho. Y Cristeva y toda esa gente siguen hablando... De semiología. De semiología. Una teoría del signo. Una teoría del signo. Es una catástrofe para la lenguística. Ellos no han podido leer los manuscritos de Saussure. Y Saussure, él es muy preocupado por esta historia de signos. Él dice que es casi imposible de definir el objeto de la lenguística. Y Saussure está muy preocupado por la definición del signo. Él dice que es muy difícil ubicar el objeto de la lenguística. Incluso imposible. Porque hay forzosamente una dimensión en la lengua que es a la de singular y colectiva. Todo el mundo busca saber de dónde viene la lengua. Entonces, ¿es que se salen del cuerpo de un sujet único? ¿Oes que se salen de la lengua de la lengua? Todo el mundo busca saber de dónde sale la lengua. ¿Sale del cuerpo de cada individuo? ¿O viene del medio ambiente colectivo? Lo que se le llama colectivo. El medio ambiente que se le llama colectivo. Mientras que haríamos mejor llamarlo la socio social. ¿Por qué Lacan dice que si ustedes comienzan con colectivo están sonados? En la pregunta 2 de radiofonía. ¿Hacemos una pausa hasta la semana que viene? Gracias. 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 Gracias.